Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. Hoy vamos a hablar de un juego que me encanta, que me gusta mucho, que siento un cariño especial, Guild Wars 2. ArenaNet presenta la nueva expansión de Guild Wars 2, Secrets of the Obscure, que llega en agosto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vámonos! Bueno, Guild Wars 2 es un juego que he jugado mucho, he jugado mucho al 1, he jugado mucho más. Y le tengo un cariño especial, aunque Guild Wars 2 no fue lo que nosotros esperábamos, los fanáticos del 1 creíamos que el 2 iba a ser una mejora gráfica, pero siguiendo la misma jugabilidad, cambió totalmente, Guild Wars 2 es más cercano a un WoW, a un WoW, pero eso no quita que aunque no fuera el juego que nosotros esperábamos, no hubiera sido un buen juego. Para mí Guild Wars 2 es de los mejores MMOs que hay ahora mismo en el mercado. Por decirlo de una manera, para mí es uno de los MMOs más amigables, que más disfrutas subiendo nivel, que te lo pasas bien con los amigos, hay muchas misiones en conjunto, hay muchas mazmorras, hay muchas misiones secretas. Es un juego que está crema, 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 y si no lo has probado, pues deberías jugarlo y deberías darle una oportunidad. La lástima es que no esté para consola, si no yo estaría jugándolo a mansalva, pero en el PC como que me da pereza, ¿sabes? Es como que en el PC me entra la pereza ya de jugar en el PC, y aparte que tienes que tener un PC bien bueno, con una buena gráfica, para poder jugar en condiciones ya de nueva generación, 4K 60 frames. Eso básicamente, olvídate si no tienes todo lo que necesitas tener. Sin embargo, la consola, pues sí que lo consigues. Vamos a ver el trailer de la nueva expansión y después leeremos un poco la información, si os parece. ¡Vamos para allá! Siento que si me tienen que vender la expansión con el trailer, lo hacen muy mal, lo hacen muy mal. No, no, me han creado ilusión, sí. Un castillo con un portal a las estrellas, con una explosión ahí, pero no, no. No, lo siento, no, no, lo siento. 22 de agosto de 2023, es la fecha donde sale. Es el trailer de anuncio, pero yo creo que le falta algo más para crear ese hype y esa ilusión. Por lo menos yo, que he sido fanático y que hace mucho tiempo que no juego, pero siento esa emoción de decir, oye, me habéis visto callado, no he dicho ni media. Estaba intentando ver por dónde salía este trailer y no, no, no me ha llegado a hacer vibrar, no me ha llegado a emocionar. Y es una expansión, o sea, es una expansión. Antiguamente, en el Guild War 1, cuando salió una expansión, era casi como si saliera un juego. Era una expansión bien gorda, pero aquí es que no, no, no. Realmente hemos visto como que un nuevo peligro, llega Tyria. Ahí, anímense que vamos a matar más bichos que nunca. Algo así, pero no, narrativamente no tenía lo que tenía que tener. Vamos a ver la noticia, a ver la información, pero a mí el trailer o la presentación de esta nueva expansión me ha dejado muy frío. La noticia ya de por sí de que haya nuevo contenido para los fanáticos que lo están jugando será una maravilla, pero para mí, que me hubiera dado la ilusión de volver a jugarlo después de haberme lo dejado hace tiempo, pues me sigue sin causar interés, me sigue sin causar emoción. Vamos allá. Ya tenemos aquí los nuevos detalles de la nueva expansión de Guild War 2, Secrets of the Obscure. Esta nueva expansión que llega el 22 de agosto, invita a los jugadores a un viaje épico en el que desvelaremos los misterios de la Torre del Brujo, mientras defendéis los cielos de incursiones de la niebla. Guild War 2, Secrets of the Obscure estará disponible a partir del 22 de agosto de 2023, aproximadamente a las 16 horas peninsular española. A partir del día de lanzamiento estarán disponibles el primer arco de la épica historia de la expansión y dos mapas nuevos, los cuales permitirán a los jugadores explorar los cielos y probar muchas de las nuevas funciones jugables. Cada tres meses aproximadamente se lanzarán grandes actualizaciones que continuarán con la experiencia en nuevos capítulos de historia, un mapa nuevo y más funciones y contenido. Sí, básicamente lo de la historia viviente que ya llevaban, que salía la expansión y luego iban sacando periódicamente el contenido. Ay, ArenaNet, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Con lo buen juego que era el 1 y este 2, está muy bien. Tiene un contenido a montón, tiene un montón de expansiones, tiene un montón de cosas que hacer. Si empieza Guild War 2 desde cero y vas a tirarte mucho tiempo disfrutando, tiene muchas cosas, muchos detalles, los mapas ahí con todos los iconos, está muy bien. También siento que le falta aún esa parte de epicidad, siento que le falta esa personalidad que no consiguen darle. No sé si es porque... no lo sé, no sé lo que les pasa. Vamos a ver las características de esta nueva expansión. Una aventura nueva, desvelad los secretos ocultos en los cielos, la verdad tras la torre del brujo y el lugar de Tyria en el cosmos. Lucharéis junto a vuestros nuevos aliados del recuerdo astral para proteger Tyria del ataque de los Cryptis, un extraño ejército que ha lanzado una invasión desde la niebla. La historia de Guild War 2, Secrets of the Obscure, se desarrolla a lo largo de varias entregas, con nuevo contenido de historia que podréis esperar en el lanzamiento y en actualizaciones posteriores. El resguardo astral. Unidos al resguardo astral y embarcaos en una misión en la que tendréis que sellar fisuras en el tejido de la realidad a medida que las fuerzas Cryptis entran en Tyria desde la niebla y amenazan con acabar con esta nueva paz. Gracias al resguardo astral tendréis acceso a grandes recompensas y se os encomendará dar caza a presas cada vez más letales. Poderosas selecciones de combate. Experimentad con un nuevo grado de flexibilidad a la hora de personalizar vuestros combates gracias a varias actualizaciones potentes del sistema. Las reliquias mejoran vuestros ajustes con efectos especiales adicionales, los cuales se combinan con un sistema de runas simplificado y rediseñado. Desbloquead armas para cada profesión que antes eran exclusivas de las especializaciones de élite. En futuras actualizaciones cada profesión recibirá la posibilidad de usar más armas todavía, lo cual traerá consigo nuevas opciones de la lucha. Desplegar las alas y luchar. En Guild Wars 2, Secrets of the Obscure ofrece una nueva manera de desbloquear la montura de escamas celestes. Podéis usar las escamas celestes y nuevos dominios para explorar épicos mapas aéreos. El día de lanzamiento podréis explorar dos zonas nuevas que os llevarán a los cielos de Tyria. También habrá otro mapa nuevo más cuando la historia progrese en actualizaciones futuras. La beta de combate Secrets of the Obscure. Podéis participar en la beta de combate de fin de semana de Guild Wars 2 Secrets of the Obscure para tener un adelanto de lo que os espera. Esta tendrá lugar entre el 29 de junio y el 2 de julio. O sea, este fin de semana podéis probar la beta de Guild Wars 2. Yo creo que con que probaréis el juego que es Free to Play, por lo menos la campaña principal, las expansiones hay que comprarlas, pero te dejan jugar la campaña principal que es inmensa. Que yo me la compré antes de ser Free to Play y es inmensa. Tiene un montón de contenido. Eso sí, luego llevas como tres expansiones más y con esta cuatro. El juego completo es bien grande. Es un buen juego, pero a mí me falta esa epicidad de... Es que yo lo siento de otra manera, porque como he sido jugador del 1, es como lo que sentían los jugadores de Diablo 2 cuando probaron el 3. Que estaba guay, pero no era Diablo 2, ¿a que no? Y luego ya sacaron el Diablo 2 Resurrected y dijeron, no, esto sí, esto sí que era lo que queríamos. Entonces, pues algo así es lo que yo siento con el Guild Wars 2. Pues me gusta, me parece un buen juego, pero nosotros que veníamos del 1, que era un juego muy diferente, muy diferente, el Guild Wars 1 era un juego muy diferente, pues este Guild Wars 2 nos sabe a raro, nos sabe más a una copia del WoW, que es lo que siempre recriminamos y dijimos, que pretendían agarrar a la gente del WoW y no lo consiguieron. Ojo, y no lo consiguieron. Ellos siguieron con ese plan de ser un juego como World of Warcraft y no lo consiguieron. O sea, Guild Wars ya tenía una personalidad buena y este 2, pues es un gran juego. Qué duda cabe, para mí es un juegazo. A mí me pica la curiosidad de a ver cómo hubiera sido si el juego hubieran respetado las mecánicas del 1, hubieran respetado la misma base que tenían de las builds, de los atributos, de los héroes, los esbirros, grupos de 8. Si hubieran respetado esa manera del juego de la primera parte, esas mecánicas, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es esta nueva expansión para Guild Wars 2. Os recomiendo el juego, seguro, seguro, seguro os lo recomiendo. Si tenéis un PC, probadlo, porque es un gran juego. Y muy pronto ya viene la nueva expansión, Secrets of the Oscur, Guild Wars 2. Vamos que nos vamos.